¡Hola! Así que hoy estoy súper emocionada porque Primero que todo, los cursos de maquillaje ya son que si ya Y ya son para mí Que estoy grabando este video por adelantado Pero ya, 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 ya van a ser cuando ustedes vayan a ver este video Porque lo voy a dejar subido y todo eso porque me voy a dejar de todo Pero estoy demasiado emocionada por eso Y si no tienen ni idea de lo que les estoy hablando Les voy a dejar un link a un video donde les explico un poco mejor Pero son los cursos que voy a estar dictando ahora Voy a comenzar por Panamá y voy a hacer cursos de maquillaje Donde yo les voy a básicamente enseñar tips Un poco más allá de lo que hablo en los videos Y un poco más allá no solo en el sentido de otros tips Sino en el sentido de que van a ser un poco más personalizados Porque van a poder verlas y decirles Para ti, eso funciona tal y tal cosa o de tal y tal forma Y me van a poder preguntar y yo responderles Y va a ser algo súper chévere Estoy como estructurándolo de una forma que siento que va a ser súper súper divertida Así que si quieren saber un poquito más sobre esos cursos Métanse en la página cursosmariale.com Y sí, pueden ver ahí, inscribirse Y si están en Panamá, por supuesto Y si están en otros países, otras ciudades Tranquilas porque tenemos la sección de donde pueden hacer sugerencias Que es sugerencias.cursosmariale.com Pero igual ya tenemos planeado visitar otros lugares Así que no se preocupen No tengan miedo que si quieren asistir al curso estamos planeándolo Quería aprovechar de grabar un video Porque he estado que estoy todo el día haciendo maletas Y no sé qué porque mañana... No, pasado mañana nos vamos de viaje Y bueno, ya probablemente lo seman Porque este video lo voy a dejar subido para... No sé, que si enero o una cosa así Porque me voy... Hoy estamos hablando de la cuenta, un bojote de días Entonces, estaba haciendo eso Pero estaba organizando todo Porque sabe cuando haces maletas Es como que un proceso, todo Bueno, yo sé que me he escrito full Que haga el video de cómo hacer maletas Y les juro que ese video lo he grabado Algo así como 5 veces Y no es una exageración Pero cada vez que lo grabo no quedo muy feliz con él Entonces tengo que volverlo a grabar Y espero que esta vez lo pueda grabar bien Pero vamos a ver En verdad hacer maletas es fácil La cosa es enrollar Ese es mi mejor tip Enrolla siempre la maleta Entonces, como que Saquemos otro de cosas Y estos dos días Me han llegado algunos otros regalitos De Navidad Entonces que... No sé si este... Esto ya no sería como un haul de pre-Navidad O Navidad Sino que sería como... Haul Y ya Pero bueno, quería mostrarles Voy a empezar por estas dos cosas que tengo aquí Que son unas carteras Y ya, déjame agarrarlas Estas de hecho las busqué ayer Y yo estaba toda emocionada Porque llegó el paquete Y yo no las voy a buscar Como que hay veces que tengo que hacer diligencias ahí Pero ayer no tenía que hacer ninguna diligencia Pero fui a buscarlas igual Porque tenía que irlas a buscar Y... Bueno, sí Esta es una de ellas Y es como... Es una cartera de esas largas Pues están las guindas acá Y es súper cómoda De hecho es lo que me voy a llevar para el avión y eso Pero me sorprendí demasiado Porque yo la ordené Y estas... Las pedí a una tienda que se llama... ¿Cómo se llama la tienda? Este... Uy Estoy teniendo como que un blank total De cómo se llama la tienda Bueno, les voy a dejar el link abajo de la tienda Porque... ¿Cómo se llama? No sé No sé Esta tienda me gustaron muy sus carteras Entonces bueno Pero bueno Este... Pedí esta Y no... No sé Yo recordaba por lo menos Que tenía adentro una carterita Que también tiene escarcha Miren qué bonito Entonces sí Pedí esto y fue como que... ¡Ah! Sorpresa Entonces... Bueno, me voy a llevar esto en el avión y eso Pero... Aquí pienso que puedo meter como que mi porta de pasaporte Y... Y eso es... Ay, tiene otra carterita aquí Está como llena de sorpresas Y la otra que pedí Que viene en una bolsa así Me pareció como bonita la presentación ¡Ah! Tienen que verla Como la saqué de la bolsa Y mi mamá como que... ¿Cómo fue la que me dijo? No sé Fue una reacción de que ¡Ah! ¡Es para morírsela! ¡Ah! Mi mamá es súper exagerada ¿No? Entonces bueno Es esta Y miren Yo creo que es una copia Como de un modelo de Louis Vuitton Y... ¡Ah! Me parece tan bella ¿Les parece hermosa? Es amarilla así Y por dentro creo que es naranja Y... Trae... No, no es naranja Es gris No sé dónde saqué Que era naranja Creo que es otra Que tengo que ser naranja Y trae como unos candaditos Y estos... Ya, déjeme probar algo Con esta cámara Si yo acerco aquí Ella no enfoca Entonces yo tengo que enfocarlo Ah... Es que tengo el foco manual Ah... Debo hacerlo yo Ajá, bueno Entonces estos candaditos Pero la llave viene como que escondida En esta cosa Entonces tienes que sacarla Pero si trae llave Yo... Si trae la llave ¡Ugh! Aquí adentro Ok, y lo otro que quería compartir con ustedes Es en verdad esta bolsa Que está llena de cosas Y esto me lo envió Sison Y SonCot Pero de verdad me lo envió Belcorp Porque Sison es Sison Ebel y Jessica Y son tres Tres marcas de maquillaje Solo que son para como distintos grupos Pues Sison es la juvenil La de chamas Y Ebel es como la de más grandes Y Jessica es como la que está en el medio Entonces bueno Están todas llenas de productitos Bueno, de productos Y... No sé si sacarlos todos Pero no me pueden responder Así que creo que Supongo que los iré sacando Y lo primero que tengo por aquí Es una crema Que les voy a decir algo Esta cámara Es la cámara nueva que me regaló el gorde No sé qué Y no sé si me gusta Porque es como que si la hago así No se enfoca como la otra Así que creo que los próximos videos de esto Los voy a grabar con mi otra cámara Que sí enfoca automático Porque esto es como que le toca dar un botón O sea, es que les voy a mostrar La tengo que poner Y le toca dar un botón Y miren como hace Es como Como Chic, chiqui, 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 chiqui Chic, chiqui, chiqui, chiqui ¿Ven? Le toca dar un botón Bueno, en fin Dejen ponerlo otra vez Ehm... Ajá Y es una cámara Una cámara Es una crema para Por cierto Si alguien sabe Si esto que estoy diciendo de la cámara No es así Si no hay que darle al botón Por favor Es una Canon T3i Ayúdenme Estoy intentando aprender a usarla Pero no sé usarla muy bien Es una crema para ¿Qué dice aquí? Para reducir el abdomen Entonces Cola Vi Yo qué sé La necesito Gracias Ebel Ajá Otra cosa que me mandaron fue ¡Esto lo me! Gracias Gracias Ay, por cierto Tengo que contarles algo súper cómico Esto es una crema para las manos Y la crema para las manos A mí me parece que es algo demasiado importante Y yo en verdad no tenía Porque yo siempre pienso ¿Sabes? Me he hecho crema con las manos Algo me tiene que dar Pero es importante Entonces Ebel me envió una crema Para las manos Veanla aquí Veanla O le doy al botón Che, 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 che Ajá De Essica, que es una colonia con olor a chocolate. Y me lo iba a poner, pero me hice la queratina, que huele a chocolate y me había tenido vuelta loca. Y dije, no, no quiero más chocolate porque me dan ganas de comer chocolate. Entonces es como riquísimo el olor, pero al mismo tiempo malo, porque te dan ganas de comer chocolate. Esto, no lo he abierto, será marrón, pero que no. Es un labial, es un labial de, no dice color, no dice color por ningún lado. Es un labial de, ¿cómo se llama esto? De Evel. Y me enviaron full productos de Saison, que me emociona porque la mayoría los conozco y se usan súper bien. No es por nada. Pero, ¿sabes? Estoy muy familiarizada con ellos y... Bueno, así buscan... Ahorita les voy a mostrar algo. Este... ¡Eh! Esta máscara nunca la había visto, se llama Big Girl. Big... ¿Saben qué? Le voy a dar al Chica 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 Ajá, se llama el Big Curl de Saison Es así, este es el nombre Ajá, ese Y nunca... No sé, la tengo que probar Esta yo no la tengo De todas las... Tengo que decir todas las máscaras de Saison Y esta no, así que quiero probarla Ajá, bueno, productos que sí variados de Saison Como los... Estas sombras a mí me encantan Se llaman Big & Gisay y tienen todos los colores Y probablemente estas es... No, esta es Crazy Brunette A ver Crazy Brunette Y esta es Turquoise Ay, Pacific Ocean No, Turquoise Estos son los delineadores de No sé los nombres Ajá, este Ok, estos también Están buenísimos Estos son ¿Cómo se llaman? Hoy estoy mal Hoy estoy como Es que estaba en modo de no grabar Pero Decidí grabar porque tenía ganas de grabar Este Decidí grabar porque tenía ganas de grabar Ajá Esta es la loción Desmaquillante Que tenía y se había acabado Y este es el exfoliante Que tengo hace como Cinco años Y no me exfolio La piel está demasiado mal Así que tengo exfoliante Para de aquí A que me muera probablemente Que puede que sea mañana Porque hoy es 20 de diciembre Y supuestamente se acaba el mundo Así que Pero si llega este video Es porque no se acabó Así Yo de esta mente No creo que eso vaya a pasar Soy así como que No creo en ninguna de esas cosas Pero me da risa Me da risa hacer comentarios al respecto Ajá Miren esto también Ya que me mandaron Es un Es un espejo Ya Y Miren Se abre Y es como que Un espejo Está un poco sucio Pero tiene formita de corazón Y es demasiado tierno Y es de Saison Y me parece la cosa más cuchilla del mundo A ver A ver Aquí hay muchas cosas Ah y también me mandaron esto Que es una crema depilatoria corporal Me parece súper útil Estas de Saison Lo que me gusta es que No huelen mal Huelen rico Saben que las de Beat No es por Saison Es mejor que Beat Sino que las de Beat Huelen mal Hay veces que yo como que No sé Voy al baño Y sé que alguien lo usó Porque huele feo Entonces es como que No sé Esas me gustan Porque huele rico Miren esto que me mandaron Uy debería usarlo Es un tinte Pero que se quita Como una sola lavada Aquí lo pueden ver Más o menos Es como una cosita roja Y te lo pones en el cabello Y te pintas el cabello Pero no permanente Pues nada más Como por un tiempito Ay pero un video Está chévere También me enviaron Una crema Hidratante para el rostro Y me encanta Que me envíen Cremas Y eso Es como que Lo que yo más Le saco provecho Aunque yo sé que hablé Que sabes No hay que comprar cremas Y tal Aunque Evel No es así costoso Es como que Una línea más de lujo Pero no es costosa También un gloss Para sabes Rojito Esto es súper bonito A mí Esta presentación Esta presentación La tienen en qué países No sé Esto siento que es como que Nada más en Venezuela Porque nada más Como me regalan los productos Bueno Me los regalan Porque sí Me los regalan Los productos aquí de Venezuela Es que veo Estas presentaciones Y como que Este producto en sí Así que Me da curiosidad Igual que estos Estos pigmentos Son exactamente Los mismos que yo utilizo En los videos de Saison Solo que son presentaciones distintas No tengo ni idea De por qué De por qué Hay presentaciones distintas Sí Ah Aquí dos Ese da negro Y este Este es el dorado Este es el mejor de todos Es como que el que más Puede sacar uso El pigmento dorado Y estos pigmentos Creo que no Tienen otro nombre Ah sí Tienen otro nombre Este Nada más le dicen Sombras metálicas en polvo Aquí en Venezuela Les dicen Sombras metálicas en polvo Y ¿Y qué? Ah Aquí hay otro Vegan inside Son muy lícidos Porque los puedes utilizar Como de base Pero luego te pones Obviamente Un Una sombra en polvo Y también me mandaron Me enviaron Este Ok Me enviaron este bolso De Sabes Es como una carterita Es como el que les mostré antes Solo que es distinto Pues no es de Brillo Y sabes Este que les mostré antes Que tiene Descarcha No tiene lente Lentejuelas Me gustó tanto Porque tenía lentejuelas Y me pareció raro Porque lo normal Es ver bolsos como así Como bonitos Porque tiene un estampado Pero ya Sí Entonces bueno Me encanta Me encanta lo del bolso Pero ¿Saben qué bolso quería yo? Quería el bolso Es demasiado bello No sé si lo han visto Es como Es una mochila Y tiene como florecitas Y detalles marrones Es demasiado bello Ojalá sabéis o me escuche Que sí Para mi cumpleaños O no sé O en algún momento Me hagan en realidad ese deseo Porque es precioso Lo han puesto varias veces En la página del Facebook No sé Si alguno de ustedes lo tiene Son afortunados Yo me lo quería llevar Que sí para Egipto Y no lo tuve Fue triste Bueno Ah Y tenía una base aquí ¿Qué color me mandaron? A ver Yo uso que sí Todos los colores Esta es la Mid Confidential Sí Es una base Basically You Que es la que es como Como en mousse Así que sí Estos son Mis más regalitos de Navidad Y por favor Si se les ocurre ¿Sabes cuál puede ser el problema Con mi cámara Que no enfoca? Ayúdenme Definitivamente con eso Y sí No olviden revisar las páginas Que sí Facebook y Twitter Y pasen por el blog Si quieren ver fotitos De todas nuestras aventuras Y nos vemos en el próximo video Beso Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!